La siguiente contienda está pautada a una caída. Presentamos primero a Kiana James. Tiene más maestrías y doctorados que apellidos. Esto es increíble. Yo no sé ustedes, pero por lo menos en Puerto Rico yo tengo como 500 apellidos porque estamos a la familia entera Persepula Seculario. Pero bueno, recuerden que Royal Rumble se acerca en el 28 de enero al área de San Antonio, Texas. Y si puedes estar allí, no lo dices un segundo. Tienes que estar allí. Calculadora como ninguna. Tiene una ecuación matemática para resolver cualquier problema en el ring. Y no está muy impresionada, parece, con su oponente. Representando a Chase U, la universidad. Chase es The Hale. Energía pura y una mujer que miren cómo impresiona esto. Si no lo vieron, si se lo perdieron. ¡Aduk! Dominando el peso completo del señor Stone, The Hale se las trae. Es una pequeña dinamita. Fuerza tiene de sobra y ahí está el maestro Chase. Extendiendo a la derecha a Buddy Hayward y a The Hale. Mientras que Ana James está con Bahama. Por favor, ¿a quién le importa la universidad de esta? Claro, toda la sección de Chase U. Está Chase U, Chase U. Emocionados con lo que ven. Un segundo, no, no, no. Un segundo, escuchen, escuchen. Lamento interrumpir, Kiana, pero tengo negocios de los que tengo que hablar. ¿Está bien? Porque en este momento yo debería estar celebrando que Von Wagner va a Halloween Havoc. Pero en lugar de eso, el mundo se está riendo de mí. Y se están riendo de mí por tu culpa. Tú tuviste los pantalones, la osadía, el atrevimiento de darme un contralonazo a mí. ¿Realmente pensaste que era una buena idea ponerle las manos encima al Sr. Stone? Pues adivina que ahora yo voy a arruinarte la noche. ¡Ey! ¿Cómo? Creo que le arruinaron la noche a él. Si no lo había hecho su vestimenta... Perdón, no debería estar tomándome esto a comedia. Pero bueno, cuidado, tía Hale, mira para... ¡Ay, ay, ay! Parece que tenía razón y sí le arruina la noche. ¡Uno, dos, tres! Y Ana James aprovechando la distracción a pesar de que volvió a humillar al Sr. Stone, tía Hale. El Sr. Stone sí se sale con la suya y Kiana James puede alardear de que se deshizo de tía Hale. Probablemente en tiempo récord aquí en NXT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!